Bien, en este caso me están pidiendo que dibuje un triángulo en el cual me dan un lado, el lado C, por ejemplo Una altura, su altura correspondiente al lado C, que serían 42 milímetros Y la altura de otra altura, ¿vale? 60 milímetros Vamos a ver una cosa Si yo tengo un triángulo cualquiera Me están dando este lado Su altura correspondiente, es decir, la distancia del vértice C al lado C, esta altura Pero también me están dando, pues, otra altura, ¿vale? Las alturas, sabéis que forman 90 grados con el lado opuesto Y se me forma aquí, con la altura, un triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos a fijarnos en ese aspecto para resolver el problema, ¿vale? Me voy a dibujar primero, pues, el lado de 68 milímetros que me piden O sea que me dan como dato De 1 a 78 milímetros Tendríamos aquí el lado C Por lo tanto, aquí tengo el vértice A Y aquí tengo el vértice B Y me voy a dibujar la altura de B La altura de B mide 40 y 2 Voy a coger 42 con el compás Estaría por aquí Y me hago, pues, la altura, ¿vale? Es decir, el punto de apoyo de la altura con el lado opuesto tiene que estar en esta línea Mira, pues, uniendo la altura con el lado que pasa por A Forman 90 grados Es decir, tiene que estar en el arco capaz ¿Vale? De 90 grados para el segmento AB Me voy a dibujar la media tri Porque el arco capaz de 90 grados es la semicircunferencia Voy a calcular el punto medio del segmento AB Para poder dibujarme la semicircunferencia de diámetro AB En el cual tiene que estar el ángulo de 90 grados ¿Vale? Me dibujo, salgo el punto medio Me hago un arco capaz de 90 grados Es decir, una semicircunferencia Para el segmento AB Y fijaros La altura de B Y el lado que pasa por A Pinchando en ese punto Forman 90 grados ¿Vale? Por tanto, aquí estaría la altura en B Uniendo este punto que me ha dado Con el vértice B Esta sería la altura en B Y el lado A Está por aquí ¿Vale? Lo que no sé dónde termina Sé que pasa por aquí Que ahí se apoya la altura de B Que forma 90 grados Pero no sé dónde termina Pero sí sé que la altura de C Lo que estoy buscando es el vértice C Está a 42 milímetros de AB ¿Vale? Pues voy a medir 42 milímetros sobre una perpendicular Me dibujo la perpendicular Miro 42 42 estaría por aquí ¿Vale? La altura en C 42 Y por este punto Pues hago la paralela Correspondiente Al lado A Donde me corte a la Al lado B ¿Vale? Determino Que aquí Está el vértice C Que estaba buscando El triángulo pues sería AB BC Y S Y S ¿Vale? Importante La altura de un lado Y el lado opuesto Forma 90 grados Por tanto Tiene que estar en este arco capaz ¿Vale? Me he hecho el arco capaz Y pinchando en B Con la altura Con la longitud de la altura Donde me he cortado Ese sería el punto ¿Vale? De apoyo de la altura B En el lado Prolongo el lado No sabemos hasta dónde Pero sí sé que C Tiene esta altura Y que tiene que estar En una paralela A esta distancia ¿Vale? Por tanto Ahí estaría El punto C Bueno pues Nos vemos en el siguiente Y animo con El estudio Gracias